El sol también se suma a Jorge Escurra que está trabajando desde exteriores. Exactamente, Jorge, y este caso nos comenta los detalles. Bienvenido. Muchas gracias compañeros, y es así mismo, estamos en compañía de familiares de un joven que falleció este fin de semana en horas de la madrugada, específicamente el día domingo. Un joven de 26 años que estaba estacionado a un costado de la avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora. El mismo fue atropellado por un automóvil que finalmente acabó con su vida. Mientras estaba esperando un pedido, estamos en compañía justamente de los familiares de Carlos Marecos, de 26 años, repito. Él, en este caso, falleció el pasado domingo debido a esta situación, y actualmente el autor de este accidente está detenido. Vamos a hablar con Araceli Benialgo, quien es pareja de Carlos Carlitos, como se le dice. Bueno, Araceli, comentanos, ¿cómo fue que se dieron los hechos? ¿Vos estabas con él en ese momento? Sí, estaba con él ahí, esperando el pedido. Estábamos estacionados, después, él hizo su pedido, después me dijo, amor, bájate para ganar, no vaya vos mejor. Y cuando yo me bajé, le vinieron de ese atraer y ahí, en un abrirse la de ojo, pasó todo. ¿Un local gastronómico? ¿En qué zona más? Y sobre la avenida Mariscal López mismo está. ¿Cerca de Cuba de la Muerte? ¿Y a qué hora aproximadamente? A las dos y media de la mañana. ¿Vos te bajaste y luego qué pasó? Y yo me bajé y cuando le pasé la plata al señor del local, ahí, le escuché el impacto fuertísimo, me di la vuelta y él ya no estaba en el lugar donde estaba estacionado. ¿El vehículo lo atropelló él, o sea, de espalda? ¿Él ni siquiera logró ver el vehículo que se aproximó? De espalda le agarró. Él no logró ver nada. Aquí lo más grave es que este conductor del vehículo estaba alcoholizado. Sí, estaba alcoholizado. 1,29 le salió positivo alcoholizado. ¿1,029? Sí. ¿Él dónde se encuentra ahora? ¿Él quedó detenido? Quedó detenido. Está en la comisaría segunda de Fernando Lamora. Y a él ya le salió la orden de remisión, pero él sigue detenido y que eso es lo que pedimos justicia, de por qué él sigue detenido ahí. Y ayer nos fuimos a una manifestación y el comisario Carmen Lobega nos mostró el acta de donde supuestamente él ya estaba en judiciales, cosa que hoy no enteramos que es mentira, que él sigue detenido a la comisaría. ¿Por qué él sigue ahí? Que hay algo raro ahí de que él sigue atando todavía, diciendo que él ya debería estar en la cárcel ya. ¿Quién es el conductor? Domingo, Zorrilla. ¿De qué zona? ¿De qué ciudad? De la ciudad de Capiata. ¿Quién es el familiar? Yo soy el hermano del fallecido. ¿Y como familia qué exigen ustedes ahora? Y pedimos justicia, aclamamos que de verdad se haga justicia porque un borracho acabó con la vida de mi hermano y prácticamente acabó con la familia. Estamos devastados, ahí mi mamá y mi papá están devastados, ahora se ponen fuertes porque no sé, no tengo palabras legalmente. ¿Ustedes consiguieron el circuito cerrado? Sí, hay todo. Y se ve perfectamente que atrás viene y calculando así, mirando el video nomás se nota muy bien que el famoso Yepiracutú, porque estaban en otro carril y se van y le atropellan y le den piste. Voy a tratar de conversar con los padres a ver qué nos pueden decir también, obviamente, respetando el dolor de esta familia. Doña, ¿ustedes están organizando ahora manifestación? Doña, ¿qué idea están haciendo ahora mismo para pedir justicia? Sí, justicia para mi hijo, porque nunca no recupero a mi hijo. Justicia, justicia. Esa no es bien. Perdón, bueno, muy difícil es lo que están pasando. Sí, muy difícil. Mi hijo, acá, todo me ayuda a mí, a todas cosas. Y solo se hace la vida de la recupera ahí, pero sí, el tipo de ato, las typicales y libres todavía. ¿Ya? Un poco más, clasiclan. ¿Qué es lo que dice André? En carpintería, cosas así. Después logró tener el trabajo ahí en la municipalidad hace un mes justamente. Y el lunes él había cobrado ese el 5. Y justamente me ha mensajado, tengo un novio que me dice, gordo ya un asado, porque cobró recién. Y antes cuesta, quiero compartir con usted y papá y mamá. Y así yo se estaba despidiendo también de una manera, porque él siempre fue el más cariñoso y el más alegre de la familia. Por eso estamos devastados y aclamamos justicia, sinceramente. Es lo que pedimos, que se cumpla la ley. Sí, porque la fiscalía ya remitió y el juzgado también. Él quiso salir de prisión, pidió eso. El juzgado le negó también. Y está todavía en la comisaría. Y como si la fiscal ya le imputó y ya le hizo la remisión, ¿él por qué sigue en la comisaría? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué él sigue todavía ahí? Si ya tiene la orden de remisión. Ahí justo está el nombre del involucrado, Domingo Álvarez. ¿Es el nombre entonces de la persona? Zorrilla Álvarez. Zorrilla Álvarez. Domingo Zorrilla Álvarez. Entonces, actualmente detenido en torno a este caso de accidente de tránsito con derivación fatal. El hombre dio resultado positivo al Cotés, incluso en una escala muy elevada. Y ahora mismo la familia del fallecido exige justicia. Bueno, se entiende el reclamo de la familia que hoy a través de este medio solicita y exige, obviamente, que se tomen las cartas en el asunto y piden justamente que el caso de Carlos no quede en vano. Gracias, Jorge. Hasta luego.